Diputado Nacional por la Coalición Cívica, ha sido jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica y constituyó el crecimiento del Partido ARI y es un firme constructor de la Coalición Cívica como opción política nacional. Es el candidato de la Coalición Cívica para el cargo de Vicepresidente de la Nación. Nos acompaña hoy, Adrián Mélez. ¡Aplausos! 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 En Diputada Nacional por la Coalición Cívica, en la primera candidata a Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Presidenta de Unión por Todos. Ha demostrado en sus cargos ejecutivos y legislativos que con coraje, honestidad y trabajo se puede hacer una gestión pública eficaz al servicio de la gente. ¡Aplausos! 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 No por todo, se esforzó durante el año pasado para organizarse, capacitarse, construirse con coherencia y convicción, desplegarse territorialmente y en el cambio de las ideas, para dar la paz, allí donde está el clientelismo, allí donde ayudan las víctimas prácticas, allí donde están las fuerzas que gobiernan el conurbano para someter a la población, allí hemos ido para dar la paz a los valores conurbanos. Cuando terminó la campaña en el 2007, le comenté a Carrillo que miles de ciudadanos y ciudadanas se habían quedado con la esperanza de poder ir con la boleta de Carrillo porque se las robaron en las urnas. Y ese día le dije a Carrillo, tenemos que agregarnos territorialmente en la provincia para que no nos vamos a pasar lo que nos pasó en el 2007 y aquí uníamos por todos, junto a nadie, a los independientes y a toda la población chica, está lista para que esta vez nos vamos a pasar lo que nos pasó en el 2007. En este momento, le hemos planteado a muchos de nuestros militantes que hay que ir a jugar con la competencia, que no hay que especular a ir a los datos que se están seguros, hay que seguir con la competencia como todos los parómetros en Vicente López, para dar la paz a los parámetros, para subir la parámetros de Morata, que no nos vamos a apreciar a los otros parámetros. Nos creemos en la impensibilidad en el jurismo, creemos en la impensibilidad en la transparencia de la lucha contra la corrupción, impensibilidad en los principios republicanos y la libertad de un país con desarrollo, creemos en la impensibilidad y no en el jurismo corrupto. Por eso, y nos vamos a decir primero, por eso, provincial y uno por todos, felicitar a María López, que salió del escritorio de la presencia política, para caminar y caminar kilómetros y kilómetros en la provincia de Buenos Aires, y ser un gran militar que apuesta a este partido a la altura de los nuestros. agilito. A todos los alumnos, a Juan de landos, a Luisa Guamán y también a todos los alumnos de los alumnos y alumnos de los alumnos y de los administrativos… увildades, que todos los minutores… que todos los En la historia, en la historia, en nuevos asiliados, en nuevos hogares, nuevos alberientes, le digan a los que le digan, encuentren en sus inscritos a aquellas personas que van con dinero y con plata. Nosotros vamos con las ideas, nosotros vamos con los principios y los principios y las ideas rompen el dinero en la plaza que penetran en el corazón de la sociedad. ¡Aplausos! 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 ¡A todos que están a vosotros los presidentes! Los que viven en el Comandante, los que viven en el campo. Que somos la fuerza que primero salió a evitar este poder. Cuando todos nos hablamos del kirchnerismo, como una fuerza progresista, nosotros dijimos, que no se equivocen, que ahí están lidando el autoritarismo, que ahí se ve, se ve que quieren quedarse en el poder por mucho tiempo. Porque como el otro día dijo, un viejo dirigente, llegan a la vuelta de la democracia y para quedarse la destruyen. ¡Aplausos! 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 Somos esa fuerza, la que primero se animó a limitar el poder. Somos la fuerza que les puso el pecho, el corazón y las ideas para un cambio, para que no siga en Argentina la cultura fundamentalista, la cultura del fanatismo inmensi, de la violencia global, de la insolidancia, del mal y todo, de la mirada fuerte en el pasado, de la censura del modelo, de la censura de los precedentes, del director de la Universidad Nacional, de la conmoción de Cainte, del poder sin límites, que implica el llamado poder mexerista. Somos esa fuerza que se animó a decir que estaba pasando en Argentina y que hoy también le decimos a la sociedad que no crea, que no confunda fundamentalismo, compasión y compromiso. Nosotros somos una fuerza, compasión y compromiso. Somos una fuerza extranjera, sin aparato, sin dinero, con la convicción de las ideas y las fuerzas de quienes creen que las ideas siempre van a estar por encima de los abanados. Yo diría que el kirchnerismo, más que un modelo, es el contramodero, el contramodero de la democracia, al desarrollo, a la seguridad y a la buena educación para nuestros ciudadanos. Es por eso que venimos a decirles que quienes elijan a la coalición chírica van a elegir con la seguridad, para que su familia, su economía, las empresas y el empleo sean parte de la vida cotidiana y nos vamos a crecerles a los señores que van a ir a la coalición. Ahora, es momento de decir ¿qué quieren los argentinos? ¿Políticos que no ven el aumento del narcotráfico? ¿Políticos que no ven la eliminación? ¿O quieren políticos ocupados luchando para que la sociedad de la Segura, para que nos animemos a pelear contra el narcotráfico, para que saquemos de los barrios, de las villas, aquellos señores que quieren hacer de estos lugares, lugares de narcotráfico? ¡Nosotros los acudamos! ¡Luz Colón los ganará para entrar en estos lugares, a ponernos el narcotráfico, para que la sociedad de la Segura, para que la cannotion se sienta segura. Para nosotros la Seguridad es algo simple. Es algo simple. algo así como que los vecinos de Vicente López puedan sentarme a la tarde a tomar mate en la puerta de su casa los de los ojos, los de los vecinos de la ciudad de la ciudad los de los de plata y los de toda la provincia de Buenos Aires seguridad significa algo simple si salís de tu casa, volverás a tu casa eso es seguridad seguridad significa que la policía es policía no es la hora eso es seguridad significa proteger a los hijos por la mano de la escuela significa que no hay los hijos de la tarde hacinados en villas en barrios carniciados que no quieren construir que los toman como rehenes se pelean ¿a quién les toca? ¿al gobierno de la ciudad o al gobierno nacional? y la gente y la gente rehen en el medio seguridad seguridad es que los chicos estén en la explota tengan la compasión y así vamos a tener un grupo para ellos seguridad es una justicia autónoma no es una justicia a servicio de los cuadrados es simple por eso nosotros somos la garantía de que la familia, los vecinos iban sin miedo esa es nuestro compromiso para que los ciudadanos no tengan miedo al salir de un cambio pero tampoco tengan miedo de entrar a la lucha esa es la seguridad de los otros seres pero nosotros somos los ciudadanos para el conflicto contra el crimen y vamos a ayudar a los jóvenes para que tengan oportunidades en el marco de un Estado de Derecho para que sea el orden sea de la mano de la libertad ese es nuestro compromiso el de la aparición chírica queremos ir a un país desarrollado dicen que Chile va a ser el primer país desarrollado en América yo le hago una puerta a los chilenos si la aparición chírica moderna se cambió el presidente para quien tiene que al final el partido es nuestro compromiso porque vamos a llenar las potencialidades de nuestro país y de nuestra gente queremos reemplazar las cooperativas los planes de dependencia por puestos de trabajo regalos de los derechos queremos que la gente esté en todo el territorio de nuestro país no que vivan el 90% solamente los kilómetros humanos queremos menos subsidios y más empresas queremos simplificar la vida de las empresas porque así se termina la revolución queremos que la gente los jóvenes inviertan puedan hacer de sus proyectos un emprendimiento puedan generar oportunidades escuchaba que ayer en el terremoto de Japón terrible murió un empresario que inventó la Playstation en su casa solo nosotros queremos muchísimos como ellos empresarios que puedan desarrollar en Argentina con ideas con futuro por eso queremos que las las pibes sean pibes que las pibes sean de vida que las medianas sean grandes y que las grandes sean al mundo ese es el país que queremos un país con empresas que se animen a competir en el mundo es como la Argentina la Argentina es como una pibes la queremos para crecer ese es nuestro compromiso queremos que crezca la Argentina que no sean más amigos del poder nosotros solo les vamos a pedir que inviertan que cumplan las luchas y que tengan sus trabajadores en la formalidad nada más y nada más es lo que que vamos a pedir queremos que la mejor instrucción juega con los espacios del diccionario y no queremos ir a la mejor la canción que es la que vamos a hacerse cuarto que es eso de la mejor de la mejor de la mejor que tenemos que vivan los momentos que vamos a hacer que vivan que vivan que vivan que vivan que vivan a la mejor vida que país haya papel en el mercado central desde el punto de la mejor de la mejor queremos un país donde no hay situación no haya que ir a borrar en el mercado central para ello queremos el poder y lo vamos a crecer para que haya seguridad para que haya desarrollo para que haya libertad para que haya empresas oportunidades de trabajo es simple es apoyar la fórmula que había querido así con volaje con conducta con programa con equipo con ganas de tener a esa presión argentina y liberar la propaganda nos vamos a animar y lo vamos a hacer lo vamos a hacer un saludo un saludo un saludo en la política de Buenos Aires vamos a asegurar vamos a asegurar al gobernador de la ciudad con carriol y carriol con todos ustedes con todos los ciudadanos que vayamos a buscar todos los días no se dejen que se otten el discurso oficial salgan a las batallas y justas plantemos estas ideas no se dejen a batallar la verdad está en el otro lado la coalición civil es el futuro muchas gracias gracias gracias